La presidenta Dina Boluarte ha llegado hasta la ciudad hoy para participar de esta entrega con más de 5.000 títulos de propiedad a las familias en toda la región La Libertad. Pero ante su llegada, muchas madres de familia han estado exigiendo que avance la mandataria porque ellas llevaban varias horas esperando bajo el sol. Nosotros vamos a escuchar qué es lo que nos pedían incluso, que solicitemos al personal que estaba a cargo del establecimiento donde llegaba la presidenta Dina Boluarte. Dejen ingresar botellas de agua porque tampoco les permitieron que todas las personas, al menos que iban a estar presentes en esta actividad, cuenten con botellas de agua. Vamos a escuchar. Generando miles de puestos. Está esperando aquí. ¿Cuánto tiempo? Ya, pues, más de dos horas. La presidenta iba a llegar a las 11 y 15 de la mañana, pero aún no hace su ingreso en el estadio municipal. No, no llega todavía. No estamos en esa certidumbre. No sabemos hasta qué hora vamos a estar acá. Bajo el sol, varias horas, ¿está usted? Sí, pues, no hay. Las sombras fueron un poco de... Llegaron temprano, pero nosotros ya luego estábamos en la cola e ingresamos y ya no había espacio para nosotros en las sombras. De todas maneras, ¿van a seguir esperando? Tenemos que esperar porque tenemos que recibir los títulos. Esa condición, digamos, nos han puesto, pues, de primero escuchar a la presidenta, luego entregar los títulos. También la presidenta Dina Boluarte ha hecho su ingreso ya en los últimos minutos hasta el estadio municipal del distrito de La Esperanza, junto aquí a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ángel Pérez de Cuellar, quien incluso se ha comprometido con los vecinos del distrito de Florencia de Mora a construir las pistas en esta localidad, que por años ha estado abandonado. Hasta el momento todavía, Dina Boluarte Segarra no ha brindado su mensaje en esta ceremonia, pero ya hay un compromiso por parte del gobernador regional de La Libertad, los alcaldes distritales, provinciales y la presidenta Dina Boluarte en compañía de la ministra de Vivienda. Luego que culmine con el mensaje de la presidenta Dina Boluarte y todas las autoridades presentes, van a hacer la entrega oficial de los 5.888 títulos de propiedad. Formó Anabel Santos a través de los 103.3 de la FM. ¡Exitosa! La búsqueda integral Perú. Gracias, Anabel Santos. Nos gustaría preguntarle a Anabel si en este evento se tiene permitido la presencia de la prensa o una rueda de preguntas, porque aquí en Lima no hemos podido conversar con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Hola, Anabel. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Hay presencia de medios? ¿Ustedes van a poder conversar con la presidenta y con la ministra? En este momento, Catiusca, va a hacer ya uso del micrófono de la presidenta Dina Boluarte. No sé si logramos escuchar a los medios de comunicación. Nos han ubicado a un lugar un poco más alejado. Estamos entre las mismas personas que van a recibir los títulos de propiedad, pero al parecer todavía no se ha mencionado que nos van a permitir acercarnos a la mandataria. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo. Señor alcalde distrital de la Esperanza, apreciados alcaldes distritales de Trujillo, queridas y queridos hermanos, beneficiarios de la entrega de títulos de propiedad en la región La Libertad, señoras y señores de la prensa, señores y señoras. Estamos acá emocionados como ustedes, porque el sueño de tener algo nuestro, algo propio, como son los títulos de propiedad. Esperados por largos años, quizá vuestros padres o vuestros abuelos estaban esperando este momento y hoy se hace realidad, porque somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Somos un gobierno que trabaja de la mano con el pueblo y estamos con ellos y vamos hacia ellos a resolver los problemas de tantos años esperados. Y con ese sueño y con esa esperanza que ustedes nunca la descartaron. Y aquí estamos firmes frente a ustedes, trabajando con la frente en alto y siempre y siempre en esa lucha frontal contra la corrupción. Estamos acá, 5.800 títulos de propiedad que beneficiarán a más de 20.000 compatriotas en nuestra querida región de La Libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!